Música Amén hermanos Dios les bendiga Dios les bendiga más Regálele un abrazo A su hermano que está a su lado Pero ese abrazo espiritual Ese abrazo en el espíritu que Dios los bendiga Dios los bendiga Que Dios los bendiga Saludo a todos los hermanos Que nos ven a través de las redes sociales A todos los que nos ven Aquí en Ecuador En la República Del Ecuador Hermosa República del Ecuador Con gente tan linda Como los hermanos que hay aquí Para mí es un gozo hermano Haber venido como misionero A esta hermosa República del Ecuador Que Dios los bendiga Sinceramente Saludo de manera muy especial He venido He venido Temblando Una vez al año A veces tengo que testificar En algunos lugares donde voy Como una promesa Que le hice al Señor Pero una vez al año Cuando llega mi cumpleaños Yo cuento mi testimonio Cumpliendo con Dios Acordándome De donde Dios me sacó Y Es como que me presentara Delante de Dios Trayendo todo El trabajo que estoy haciendo Y también a veces vengo Con mis errores Con mis fallas Me presento Delante de Dios Hoy Quizás para usted Sea un culto más Yo no sé Si puede ser La última vez Que testifico Porque nadie sabe Lo que va a pasar En el año Este año Ha habido muchos Compañeros que han muerto Nadie pensó Encontrarse Con esta pandemia Y este año Que pasó Para mí ha sido El más duro De todos los años Pero Dios Ha sido misericordioso Misericordioso He pasado una prueba Terrible Y Dios Hasta ahora Me ha tenido en pie Por la gracia Infinita de Él Les invito A ver sus Biblias Bendito sea tu nombre Leemos la palabra Del Señor En el libro De la Diel Profeta Daniel Capítulo 4 Versículo 2 Dice La palabra Del Señor Con la bendición Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Diga un amén Que retumbe El Coliseo Hermano Con la bendición Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Conviene Conviene Que yo declare Las señales Y milagros Que el Dios Altísimo Ha hecho Conmigo Cuán grandes Son Sus señales Y cuán potentes Sus maravillas Su reino Reino Sepiterno Y su señorío De generación En generación Padre eterno Que estás en los cielos Toda la iglesia Me ayuda A orar Me acerco Delante De tu divina Presencia En esta noche Para darte Gracias 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 Por la vida Que me has dado Todos estos años Gracias Señor Gracias 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 Por el privilegio De servirte Gracias 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 Por traerme A esta hermosa República Del Ecuador Gracias Por todo Lo que estás haciendo Gracias Por esta noche Gracias Por tu palabra Gracias Por las almas Que se van a salvar Esta noche Por lo que vas a sanar Esta noche Y los días Que van a escuchar Este mensaje Porque yo sé Que este mensaje Lo van a llevar Y lo van a compartir Compártalo Con su familia Mis hermanos Amigos Señor En el nombre De Jesucristo Mira mi familia Que está conectado Mis amigos Que están conectados Señor Familiares De diferentes lugares Señor Que están conectados Y aquellas personas Que esta noche Por primera vez Se conectan Te pido Que el poder De tu palabra Tu Espíritu Santo Penetre De una manera Gloriosa Operando maravillas Rompiendo cadenas Libertando A brujos Espiritistas Santeros Paleros Babalao Todo aquel Que está atrapado En obra De las tinieblas Padre En el nombre En el nombre De Jesús De Nazaret Usa mi vida Dios mío Para la gloria De tu nombre Oh lléname Con tu presencia Lléname Con tu poder Dame la unción De tu santo espíritu Y ayúdame Señor En este tiempo Corto Que tengo De poder hacer Una esencia De lo que Tú has hecho Con mi vida En el nombre De Jesús Amén 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 Tomen asiento Todo lo que Pueden decir Gloria a Dios Yo nací El 19 de octubre Del año 1961 Mi papá Eugenio Macías Guzmán Mi mamá Hilda Corbacho De Macías En el año 1961 Mi mamá Tenía cinco Hijas Mujeres Cinco mujeres En esa época No existían Las ecografías Y Solamente Cuando la persona Daba luz Podía saberse Si era varón O si era mujercita Mi papá Anhelaba Quería tener Un hijo varón Y le salió Una mujer Le salió Otra mujer Le salió Otra mujer Y le salió Otra mujer Y le salió Otra mujer Cinco mujeres Tenía Y anhelaba Tener Un hijo varón Un hijo varón Mi abuelo También se llamaba Eugenio Macías Mi papá Eugenio Macías Y de De allá para atrás Una descendencia De Eugenio Siempre Al primogénito Le ponían Eugenio Y por ahí También ponían Eduardo Habían Eduardo Macías Eugenio Macías Mi papá Quería tener Su hijo varón Anhelaba Tener un hijo varón Mi mamá Y mi papá Mi familia Eran católicos Sumamente católicos Eran Seguidores De una imagen La imagen Del Cristo De Pachacamías Era la imagen De un Jesucristo Crucificado Conocido Como el Señor De los milagros Mi mamá Queriendo Tener un hijo varón Se iba A pedirle A esa imagen En este mes En el mes de octubre Es el mes De la procesión Del Señor De los milagros Este mes El 8 de octubre 18 de octubre Como ahora 19 de octubre 28 de octubre Y el día primero Hermanos Eran los días Que salía La procesión Era la procesión Más grande Que se hacía En la ciudad De Lima Una procesión Gigantesca Que se paralizaban Las calles En la ciudad Y toda la gente Iba A ver A esa imagen Como mi mamá No conocía El evangelio Mi familia Eran católicos Pero tenían Su fe En sus imágenes En sus cosas Porque no Porque no Les había Alumbrado La luz Del evangelio Porque una vez Que uno conoce El evangelio Uno deja De adorar Imágenes Pero a veces Pero a veces En la ignorancia Uno adora Imágenes Y le pide Las imágenes Mi mamá Con todo su corazón Le pedía A esa imagen Y le decía A esa imagen Dame Dame un hijo varón Dame un hijo varón Si tú me das Un hijo varón Yo te lo doy a ti Te lo dedico a ti Se va a llamar Como tú Le voy a poner Tu nombre Va a usar hábitos Desde que nazca Va a ser hermano De la procesión Del Señor De los milagros Lo voy a instruir En tu camino Mi mamá Le ponía Le pedía Y con todas las cosas Que ustedes saben Que hacen los católicos El día que vino A la partera Porque mi mamá No fue al hospital Mi mamá Se atendió Once partos En la casa El día que vino Osvaldina Que era el nombre De la partera Que venía a atender A todas las hermanas De mi mamá Y a mi mamá Llegó a la casa Llegaba toda la familia Hermanos Toda la familia Llegaba Porque mi mamá Iba a dar a luz Y entonces Todos en la sala Ahí Asustados Algunos llorando Porque escuchaba Los gritos De mi mamá Por la hora Del parto Usted sabe Cómo grita La mujer Cuando va a dar a luz Mi papá Lloraba ahí Mi mamá Toda la vida Toda la vida Que era mi cumpleaños Mi mamá Me contaba Esta historia Que yo les estoy Contando ahora Ella Me decía Y yo tuve Una visión Cuando tú Naciste Me dice Yo estaba En la En la hora Puja 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 Y ella estaba Con el dolor Puja Puja Y lo que ella estaba Con el dolor Ella tuvo como una visión Y entonces Le dicen En la visión Es un milagro Es un milagro Es un milagro Es varón Es varón Es un milagro Es varón Y ella dice Es varón Es un milagro Es un milagro Es varón Es varón Y vos Valdina le dice Hilda Porque ella Como que había perdido El conocimiento Mientras estuvo En ese momento Y entonces Hilda Hilda Has perdido el pujo Puja 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 Nació el bebé Y en ese momento Ovaldina levanta Y nace el bebé Y dice Es varón Y entonces Varón Y mi papá Se puso a llorar Atrás de la puerta Cuando le dijeron Es varón Mi papá Dice Se va a llamar Eugenio Y mi mamá Dice Se va a llamar Jesús Porque Jesús Me lo mandó Y entonces Me pusieron Eugenio Jesús Macías Corbacho Por la gracia Y la infinita Misericordia De Dios Desde que nací Desde que nací Hermanos Quiero decirles Que yo lo que me acuerdo Es que yo Paraba En las cosas De Dios Mi mamá Me metió Un colegio Religioso En el colegio San Francisco En ese colegio Rezábamos El rosario Todos los viernes En ese colegio Hermanos Nos enseñaron Todos los mandamientos El yo pecador Y todo el catecismo Completo Pero Fui como un niño Cualquiera Hice Mi primera comunión Hermanos Yo No sé por qué Pero a mí me gustaba Me gustaba ayudar A la gente Desde que era un niño Aún cuando solamente Estaba En mi etapa De inicial Allá en esa época Le decían El transición En primero De primaria Y mi propina Que yo recibía Yo la repartía A los niñitos Del colegio Lo hacía Sin que nadie Supiera A veces Juntaba mi propina Y a los mendigos De la calle Yo les entregaba Mi propina Quería ayudarlos Me sentía Con mucha tristeza Cuando veía Gente que sufría Y fíjese Mis queridos hermanos Yo recuerdo Que Se enfermó Un niño Que era El amigo De mi papá Su hijito Su hijito Del amigo De mi papá Un gordito Lindo Que lo traían A la casa Y recuerdo Hermano Que mi papá Llegó un día Y se puso A llorar Y le dice A mi mamá Su hijo De Ismael Está grave Está grave Se va a morir No hay oportunidad Yo en ese momento Iba a hacer La primera comunión A mi me dijeron Que si yo le pedía Algo a Dios En mi primera comunión Dios me iba a escuchar Y yo Con mis Con mis amiguitos Que íbamos a hacer La primera comunión Nos preguntábamos Tú que le vas a pedir A Dios Ah yo le voy a pedir Una bicicleta Yo le voy a pedir esto Era como que Como que nos íbamos A encontrar con papá Noel Y que nos iban a dar Todas esas cosas Nos enseñaban Pero cuando yo me enteré Que estaba mal ese niño Yo dije Yo prefiero Cambiar la bicicleta Pero que ese niño Se sane Y yo era un niño Manu Era un niñito De ocho años Pero a los ocho años Yo tenía una mente Abierta Despierta Me daba cuenta De todo Aprendí a leer Rapidísimo Gracias a Dios Y recuerdo Que a la hora Que hice la primera comunión Le dije a Dios Señor yo no te pido nada Te pido que sanes A ese niño Sana a ese niño Recuerdo que Luego pasó todo eso Y me olvidé Y a los días Mi mamá dice Llegó mi papá Y dice ¿Sabe qué? Se sanó Se sanó el niño Dicen que fue un milagro Se sanó el niño Y entonces yo escuché Yo escuché Que se había sanado El niño Y yo digo ¿Pero qué? ¿Cómo con vos se sanó? ¿Qué? ¿Qué se sanó el niño? Sí Se sanó Y yo le digo Mamá Yo le pedí a Dios Yo le pedí a Dios Que hiciera un milagro Yo te acuerdo Que te dije Que le iba a pedir Una bicicleta Sí Pero no pedí La bicicleta Pedí por el niño Se sanó Sí se sanó Uy qué lindo Dios escucha Cuando me portaba mal Y me metía Abajo de la cama Mi mamá me decía Atila Atila Porque a mí no me decían Eugenio ni Jesús Me decían Atila Atila Mi abuela me puso Atila Me decía Tú eres Atila Atila le hizo frente A Roma me decía Tú eres Atila Y entonces Me decían Atila Y cuando yo hacía Travesura Me escondía Y mi mamá me decía Atila Donde te metas Te está mirando Dios Los ojos de Dios Están en todas partes Yo estaba abajo de la cama Y decía Donde estarán los ojos de Dios Que me están mirando Cuando llegó Ismael El papá de ese niño Mi mamá Mi papá Le dijeron a Ismael Atila le pidió A Dios El día que hizo Su primera comunión Y Dios hizo un milagro Con tu hijo Y entonces El señor Ismael Se metió en la mano Al bolsillo Y sacó un billete De 50 Que era Como que te regales 50 dólares Ahorita Y me lo pone en la mano Y me dice Toma Gracias por Mi hijo Cada vez que te vea Te voy a bendecir Y hermano Ese hombre A mí me salió mejor Que la bicicleta Porque cada vez Que me veía Me entregaba Un billete Me regalaba Fue una bendición Así crecí hermanos Así crecí Mi papá Mi papá Era un adulto Mi papá Se iba de la casa Le pegaba A mi mamá Era muy duro A mi hermana La mató Un camión Y todos Llorábamos Y yo decía ¿Y por qué Sufrimos esto? Si nosotros Somos Somos cristianos Si nosotros Creemos en Dios Vamos a la procesión Pero luego Crecimos Mi papá Se fue Dejó a mi mamá Con todos Los hijos Que tenía Pasábamos Necesidades A veces No había Para comida A veces Mi mamá Herbía agua Esperando Que venga Mi papá Mi papá Llegaba A las 3 4 de la tarde Y lo que hacían Era arroz Con atún Por eso Me gusta El arroz Con atún Por el arroz Con atún Que preparaba Mi mamá Alabado Sea Dios Pregúntele A mis hermanos Pregúntele A mis hermanas Que cosa Quieren comer Arroz con atún Le van a decir Porque siempre Cuando éramos Niños No alcanzaba Para comer Sino para comprar Arroz con atún Y lo que no se rían Como mi mamá Tenía 10 hijos Porque mi hermanita Se había muerto Y entonces A todos nos daban Una porción De arroz con atún Y así crecimos Hermanos Y así crecimos Y como Yo no tenía papá Prácticamente Mi papá No paraba en la casa Yo paraba en la calle Y en la calle Me hice de amigos Y de cosas Y todo Y luego crecí 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 Y mi mamá Me decía Anda a la procesión Yo he hecho una promesa Tiene que ir a la procesión Y todos los meses Tenía que ir a la procesión A la procesión Los meses de octubre Y yo llegué A crecer A ser joven Bailarín Fiestero Fulbolista Borrachera Nunca fui un borracho Borracho Porque a mí me gustaba El deporte Levantaba pesas Y ejercicios Era peleador Bronquero De todo En el barrio Hasta que me casé En ese proyecto En ese proceso Perdón En ese tiempo A mí me pasó Otra cosa Yo no sé por qué Pero una noche A mí se me apareció Un pájaro negro Al pie de mi cama Un pájaro negro Que había el pico Y yo lo miraba En la noche Ahí Grande Horrible Un pájaro negro Me abría las alas Y yo lo miraba ahí Y volaba En mi cuarto Y se iba Como tres veces vino Y luego Yo tenía algo Que yo miraba Espíritus Miraba Yo no sabía Qué era Pero se me apareció Un personaje Luego se me apareció Otro En mi casa Decían Pero tú estás loco Un día se me apareció Un viejo Con un palo En la mano Y con una hoz En la otra mano A eso de las tres De la mañana Yo lo vi Lo se lo puedo dibujar Lo vi con un sombrero Marrón Con bigote Con barba Lo vi como estaba Vestido Él me miró Yo estaba con la cara Tapada con una sábana Y la luz Y la luz estaba encendida Y yo lo miré Él se me acercó Porque él estaba En medio de todos Había habido una fiesta Y todos estaban durmiendo Y él estaba en medio Mirando a mi mamá Mirando a mis hermanos Luego me miró a mí Y yo lo estaba mirando Él se acercó Donde yo estaba Y cuando se acercó Comenzó a levantar La frazada La cobija Para levantarla Y yo Me asusté tanto hermano Cerré mis ojos Y cuando lo abrí Cerré y lo abrí Ya no estaba Entonces Jalé así la sábana Y ya no estaba Y mi corazón se aceleró Y dije Uy que horrible ¿Qué es eso? ¿Por qué se me ha aparecido eso? Y me tiré En la cama de mi mamá Y me metí Y con mi mamá Me cubría Y ahí estaba Amanecí ahí Mi mamá me dijo ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? Le digo Mamá es que se me ha aparecido Un viejo Un hombre Con un sombrero Ay tú hablas tonterías Está parecido Es una pesadilla ¿Cómo hacer pesadilla? Si fuera pesadilla Yo no estaría acá Le digo A mí se me ha aparecido No me hizo caso Hasta yo mismo creí Que era una pesadilla Que se me había pasado Pero llegó A las seis de la tarde Y yo entré al baño Para orinar Para miccionar Y cuando entro al baño Mi hermano Abro la puerta Prendo la luz Y pac Se quemó el bombillo Todavía era las seis de la tarde No estaba oscuro Oscuro Estaba oscureciendo Entonces me pongo Acá está la puerta Acá estaba la ducha La ducha Acá estaba la taza Y yo me puse Y yo me puse a miccionar Y siento una mano acá Que me agarra en el hombro Y yo volteo Porque esta era la ducha No era la puerta La puerta estaba acá Y me ponen una mano así Poc Yo volteo Y era el viejo El que se me había aparecido En la madrugada Ahora se me apareció A las seis de la tarde Y me agarró el hombro Y cuando yo lo miré ¡Ah! Caí Cuando me desperté Me estaban echando alcohol Y dijeron ¿Qué pasó? Se me apareció El viejo mamá de nuevo Yo lo he visto Entonces Bueno Fueron a hablar con el cura Trajeron agua bendita Echaron agua bendita En las esquinas de la casa Y siempre fue igual Si nos mudábamos a una casa Yo miraba algo Ahora Así Cuando llegó el momento Hermano En que fui creciendo 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 Yo dije Voy a ser Voy a ser militar Me voy a meter Al ejército Y quise meterme A fuerzas especiales Estuve En el batallón De infantería Comando paracaidista Ahí están mis amigos Que me están viendo En promoción Del ejército Y ahí Ellos saben La instrucción Que tuvimos Cuando salí del ejército Yo salí bien Endemoniado Hermano Porque yo tomaba Vasos de sangre Ahí nos daban sangre Para tomar Le cortaban a la cabeza Al gato Un comando Que nos estaba Instruyendo Salía a la calle A cazar perros Hermano Hermano El asunto María Rosa Y yo Me gustaba Me gustaba Me gustaba Me encantaba Cuando María Rosa Era mi enamorada Yo la llevaba A pasear A los cementerios Y me la llevaba A cementerios Lejísimos Y me gustaba Pasearme Por entre las tumbas Y quería destaparlas Quería Me daba ganas De sacar al muerto Y yo no sabía Y yo no sabía por qué Pasaron Tengo que avanzar Porque estoy Muy atrasado Con este testimonio El asunto hermano Que yo con María Rosa Comenzamos a tener problemas Y yo me acuerdo Que a pesar de todo Seguía en las procesiones Seguía cumpliendo Mi promesa Con Con mi mamá Y con Dios Me iba a la procesión Me ponía mi hábito Me iba a la procesión Porque eso tenía que hacerlo Y era una promesa Hasta que un día Hermano Un día Fue el cumpleaños De mi mamá Nosotros cantábamos Con guitarra Cantábamos Serenatas Y cuando era el cumpleaños De mi madre Le cantábamos afuera Feliz Se recibe El año Las aves Van Soy Yo Santo Y mi mamá Ay tatila Ay tatila Y tocaba Apagaba las luces Y llegábamos a cantar Con guitarra Cantó Una de esas fiestas Mi mamá me dijo Va a venir tu tío Manuelito El cura De la familia Y que alegría Que llegara el tío Cura Hablaba seis idiomas Había estado en Roma Con el Papa Había escrito Libros de teología Era el párroco De una de las iglesias Allá en la Victoria En el Perú Y fíjense hermano Cuando llegó mi tío Manuel Desde que entró Yo dije Se debe ser cura Mi mamá me dijo Pórtate bien Natila Pórtate bien Porque a veces Salía peleando Yo era bien Endemonio Y yo mamá Está bien tranquila No te preocupes Llegó la fiesta Terminó la fiesta Hasta las tres de la mañana Estábamos todos En la sala Conversando con mi tío cura Y tomando cerveza Salud tío Salud Salud sobrino Mi tío tomaba poquito Porque era cura De repente Mi mamá Levanta la mano Levanta el vaso Y dice Manuelito Salud Salud primo Manuelito Y mi primo Manuel Le dice Mi tío Manuel Le dice a mi mamá Salud Hilda Y toma Y mi mamá Le dice Manuelito Tú que estás Más cerca del cielo Existe el cielo Y el infierno Y se hizo un silencio Así como ahorita Un silencio Y mi tío Manuel Agarró Volteó Tomó un poco De cerveza Que había En su vaso Y dijo Ustedes son Mi familia Yo a ustedes No los puedo Engañar El cielo Y el infierno Está aquí en la tierra Uno se muere Y acá se acaba todo Acá El que se porta mal Le va mal El que se porta bien Le va bien Tú quieres tener Tu cielo Pórtate bien Tú quieres que te vaya mal Quieres vivir Una vida de infierno Pórtate mal Pero acá está todo Y le digo Tío pero Acá está todo Sí No hay cielo Ni infierno No Le digo pero ¿Para qué vamos a misa? ¿Para qué voy a la procesión? ¿Para qué cumple esa promesa? O sea acá está todo Entonces mi tío dice Ese es por tradición Ese es por nuestra fe Pero no hay nada Y tío ¿Y por qué no dicen la verdad? ¿Por qué no hablan la verdad? Y mi tío dice Mira Si la gente sabe del cielo Y del infierno Y mira cómo viven Borrachos Tomando Bailando Pecando Ahora imagínate Ahora imagínate Que supieran Que no hay infierno Que supieran Que no hay nada ¿Cómo vivirían? ¿No cree que sería peor? Yo le digo Tío Tú eres ateo Entonces tú eres ateo Porque tú serás cura Pero lo que tú dices Eso Lo dicen los ateos Y entonces le dije Le dije ateo A mi tío cura Y mi mamá me dijo Atila Respeta a tu tío Mamá Serás cura Pero eres ateo Lo que están diciendo Lo dicen los ateos Y en ese momento Se paró el otro borracho Que estaba ahí Y dijo Ya, 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 ya No hay que hablar de religión Ni de política Salud, salud, salud Hablemos de los goles De la selección Porque los borrachos No tienen argumentos No tienen conversación De nada Y se me metió eso Y al meterse eso En mi corazón Que el cielo Y el infierno Estaba acá Y que no había Dios Entonces yo comencé A pensar Si existe Dios ¿Por qué se murió Mi hermanita? Si existe Dios ¿Por qué existe el cáncer? Si existe Dios ¿Por qué se mueren los niños? Si existe Dios ¿Por qué tanta maldad? Si existe Dios ¿Por qué se fue mi padre Dejando a mi madre? Si existe Dios ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué hay hombres malos? ¿Por qué? ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? ¿Dónde? Recuerdo que a pesar de todo Me puse mi hábito Medio octubre Y salgo Para ir a la procesión Y cuando salgo Para ir a la procesión Me encuentro con un hombre Que tenía una tienda grande De telas Y me dice Atila Sácate eso oye No te da vergüenza Ponerte hábito Tú eres un diablazo Y te vas a poner hábito Le digo Es mi promesa a Dios ¿Cuál Dios? Dios no existe Me dice el hombre Este hombre me dice Dios no existe Te demuestro Que Dios no existe Y se baja hermano De la vereda Porque él estaba En la puerta de su tienda Se baja de la vereda Se mete ahí Al medio de la calle Por donde pasaban los carros Levanta su mano Al cielo Y dice Dios Tú existes Si existes Ándate a la gran Y le menta La madre a Dios Y comienza a hablarle Groserías a Dios Y le dice Y si existes Ándate a esto Y lo otro Y si no Mátame 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 Si puede Mátame Así Así le decía Dios Y le digo Cállate la boca O idiota Tú no sabes Lo que estás hablando Mátame 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 Ya ves Cómo no me mata Cómo no me hace nada Y sabes por qué Porque Dios no existe Me dice Porque tú crees Que Dios existiría Si yo le hablara así Tú crees que si Dios existiera Va a permitir Que yo le hable así Ah Dios no existe Me dice Dios no existe Hermano Pasaron dos meses Unos dos meses Por lo menos Ya no recuerdo Y cuando yo salgo A comprar cigarro Veo la gente Amontonada En la tienda ¿Y qué ha pasado? Se murió el gringo Se murió el gringo O sea ese hombre Le había venido Un infarto Y se murió Y al morirse Yo me puse a pensar Este hombre era ateo Toda la gente sabía Que él era ateo Todos sabían Que ese hombre Hablaba groserías A Dios Y entonces yo pensé Y dije Bueno Quiero saber De qué cosa hablan En un velorio De un ateo Porque cuando se moría Alguien de mi casa Alguien de la familia Íbamos a misas Hacían Las oraciones El Padre Nuestro El Ave María Etcétera, etcétera Pero yo decía Y si se muere un ateo ¿De qué hablan En un velorio De ateos? ¿De qué dicen? Se me metió La curiosidad Lo estaban velando En un segundo piso Entonces subí Las escaleritas Y cuando subo Llego arriba Estaba la caja Del muerto Y vi la imagen De Cristo Todo La capilla ardiente Y un cura Haciendo misa Y el cura Con un librito abierto Dice Señor Te llevaste A tu siervo Y lo libraste De las llamas Eterna Te llevaste A tu siervo Y dio el nombre De ese hombre Vamos a ponerle Un nombre Juan Pérez Te llevaste A Juan Pérez Y lo libraste De las llamas Eternas Y ahora Yo dije Si el cura Dice Que se fue Al cielo Si sube Le mentaba A la madre A Dios Dije No Mi tío Tiene razón El cielo Y el infierno Está aquí Está aquí en la tierra Aquí está Tiene razón Y ahora Es cuando uno Saca A Dios De su vida Cuando uno Saca a Dios De su vida Entonces uno Se queda sin ley Para ti No existe Dios No existe la Biblia No existe mandamiento Entonces a partir de eso Viven como le da la gana Hacen lo que le da la gana Porque para ellos No hay ley Entonces yo dije Yo voy a vivir Como me da la gana Pero no le voy a hacer daño A nadie Y como yo andaba Con pleitos Y problemas Con mi esposa María Rosa Y mi matrimonio De ser un matrimonio Lleno de amor Se volvió Un matrimonio Insoportable Que yo ya no soportaba Ni tocarla Yo no podía Ni tocar Ni dormir Con ella Era un matrimonio Que nadie sabía Como vivíamos Nadie sabía Nadie conocía Yo me paraba En la noche Se me iba Me iba a dormir Afuera Porque no soportaba Que mi cuerpo Chocara con el de ella Yo no la quería Traicionar Pero Tenía problemas Con ella Y entonces Yo dije Yo no voy a vivir Con una mujer así Toda mi vida así Igual Recuerdo que llegó El cumpleaños De mi abuelo Luis Corbacho Yo me fui Yo me fui vestido De blanco A mí me gustaba Cantar Y me fui A la fiesta Y estábamos En esa fiesta En esa recepción Una mesa larga Con toda mi familia Y me metí Y me metí Y me metí una borrachera Era tan grande La borrachera Que yo veía Dos cabezas Cuando hablaba Con María Rosa Cerraba un ojo Porque no sabía Si hablaba Con la de acá O con la de acá Estaba borracho Veía dos caras Y así borracho Me acosté Cuando vine De esa fiesta Y cerré mis ojos Y toda la casa Me daba vueltas Porque estaba Súper borracho Igual que tú Y en ese momento Me quedo dormido Y tengo un sueño Y sueño Hermano Que estaba En la fiesta De nuevo Y que dijeron A ver Atila Que pase Para que cante Atila Y yo pasé Para cantar Y a la hora Que estaba ahí Me dieron el micrófono Acá estaba La orquesta Ahí estaba la mesa Con toda la gente Y entonces Yo iba a cantar Y en ese momento Le digo Arrepiéntanse Jesucristo Viene pronto En mi sueño A mi familia Le digo Cristo viene Entonces Ellos Dijeron Está loco ¿Qué tiene? ¿De qué habla? Está loco este Y comenzaron A tirarme Los bocaditos Que había De la mesa Como estaban sentados Ahí Cállate hoy Allá canta No le digo Cristo viene De verdad Ustedes no le Conocen Yo le he conocido Cállate la boca Me tiraban Las chapas De la cerveza Las tapas De las botellas De cerveza Me tiraban Todo Y yo decía Espérate Espérate Que Cristo Bien entienda Y me arrodillo En mi sueño Y digo Dios mío Manifiestate Para que mi familia Cree en ti Ellos no te conocen Y se prende Y se prende Una luz Y una luz Como un humo De colores A mi alrededor Acá A mi lado Y se aparece Jesús Aparece Jesucristo Y yo lo quedo Mirando Digo Señor Se me callan Las lágrimas Y yo volteo Para ver a mi familia Y toda mi familia Estaba de rodillas En el suelo En ese instante Ahora sé Que era la presencia De Dios Escúcheme En ese instante Hermano Me despierto Pero me despierto La borrachera Se me fue Y me despierto Con eso Con esa sensación Que uno siente Cuando uno sueña Con Dios Con cosas de Dios Entonces Me siento así Con esa emoción Maya Rosa Maya Rosa Que estaba durmiendo A mi lado María Rosa María Rosa He soñado con Dios He soñado con Dios ¿Te acuerdas María Rosa? He soñado con Dios María Rosa Y María Rosa Me dice Cállate la boca Borracho Duérmete Y me dormí Al poco tiempo Aparece la oportunidad Para viajar A los Estados Unidos La situación En el Perú Era muy dura Toda la gente Decía una cosa Y la otra Yo trabajaba Reparando maquinaria Pesada Pero la situación Del gobierno La hiperinflación Y todo lo que había Hacía que toda La gente se vaya De viaje El sueño americano El sueño americano Y al final Y al final me voy Me voy a los Estados Unidos Pero me fui por tierra En el camino Me metieron Hasta la cárcel En Colombia Salí de la cárcel De Colombia Y hermano Me fui Cuando llegué A los Estados Unidos Por no sé cómo No sé Entiendo No entiendo No entiendo cómo Llegué a trabajar Para una oficina De migraciones Y cuando estaba Trabajando En esa oficina De migraciones Conocí gente De la India De Chirlanca De Grecia Con filosofías orientales Con filosofías occidentales Hermano Conocí gente Que adoraba la vaca Que adoraba la piedra Yo decía Tantas religiones Hay Hablaba con la gente De México Hablaba con los De Centroamérica Y cada uno Tenía sus dioses Sus imágenes Yo decía Dios Dios no existe ¿Dónde está Dios? Cada uno Tiene una religión Cada uno Tiene religión Y toda la gente Busca lo mismo Todos quieren plata Todos quieren ropa Todos quieren sexo Quieren vanidad Y ahí se acaba Y se mueren Trabajaba Desde las seis De la mañana Hasta la una De la mañana Me compré Mi maletín De herramientas Y entonces Salía por el freeway Y agarraba Los carros Que estaban detenidos Parados ahí Dañados Hacía negocios De todo tipo Y mandaba plata Para Lima Plata para Perú Plata, plata Ropa, plata, plata Me metí a trabajar A una financiera Vendiendo seguros De vida Y entonces Por vender seguros De vida Conozco Me encuentro Con un amigo Que estuvo conmigo En el ejército Y este amigo Me dice Oye Atila Yo tengo un sitio Para ti Pero a la hora Que yo me fui A los Estados Unidos Me fui por tierra Hermano Me fui Ecuador Colombia Y de Colombia Viajé a México Y en México Pasé por la frontera De Tijuana No tengo tiempo Para contarles los detalles Pero una cosa Si les digo Donde llegaba Primero me iba A los cementerios Donde llegaba Me iba a los cementerios Donde llegaba Ahora cuando yo estaba En Estados Unidos Estaba en Estados Unidos Y ahora este amigo Me dice Ven te voy a presentar A unas personas Que son Como pa' ti Y entonces Él me lleva En una fiesta Hermano Y yo cuando entro Vi la gente Toda esa gente Tenían unos carros Tenían dinero Todos tenían Ocho Siete cadenas De oro Andaban con unas pulseras De oro Yo le miraba la ropa Yo miraba la ropa De marca Miraba el zapato Había unos zapatos Que costaban ochenta Noventa Cien Doscientos Trescientos Quinientos Un par de zapatos Porque un homosexual Lo había firmado Yo decía Que terrible Esta gente Tiene dinero A ellos Les voy a vender Seguro A este Les voy a vender Un seguro A este Les voy a vender Esto A este Esto Y como yo cantaba Y yo hacía cosas Entonces me hice amigo En esa fiesta Y en esa fiesta Me dijeron Oye Atila Te queremos ayudar Toma Y me dieron la dirección Ven a esta dirección Acá te esperamos Y entonces yo miro la dirección Dije ya ya yo voy Pero para mí Era un negocio Ir a buscarlos Para venderles seguros De vida Y entonces Me dijeron Queremos ayudarte Y yo le digo Si le digo Yo vengo de Perú Y el Perú Está así Taza Taza Y yo este Para eso he venido Le digo Ya te esperamos aquí Y cuando yo llego Viajé a dos horas De Los Ángeles A la ciudad Del monte Y cuando llegué En la noche Ahí cerca De la tarde Por ahí Ya para oscurecer Llegué Encontré la calle Y me bajé A la hora Que estaba entrando A esa casa Miré Cuábulos de sangre Que habían en la entrada Miré un árbol Como con una pelota Con pelos Yo decía ¿Qué es eso? Cada gente Con su locura Y a la hora Que iba a tocar La puerta La puerta Estaba junta No estaba cerrada Y comencé a tocar El timbre Y nadie salía Entonces Empujé la puerta Y sirvé ¿Hay alguien acá? ¿Hay alguien acá? Y de atrás De la casa De al fondo Una casa hermosa En Estados Unidos Me dicen Atila Pasa Y entonces Yo pasé Junté la puerta Y me fui Hasta el fondo De la casa Al fondo De la casa Habían como Acondicionado Una capilla Parecía Como un pequeño Templo Habían como Catorce personas Sentadas En un semicírculo Había un altar Con una serie De cosas ahí Y habían dos personas Con unos sombreros Encima Me dijeron Espérate aquí Pasa Y dijeron Ya Ya llegó Comenzamos Prendieron Unas velas Apagaron La luz Y yo me vi ahí Y yo decía Y yo no voy a seguir La corriente ¿Qué cosa es esto? Y estaban Comenzó una ceremonia Cuando de repente Se sintió Como un aire frío Frío Y pum Hermano aparece Un personaje Al frente De todos Y los que llegaron Los que estaban ahí Se tiraron así Al piso Y yo me quedé parado Y yo decía ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Me han drogado Me han dado Hachín Me han dado Amapola Me han dado Crack ¿Qué es eso? Y entonces ahora Uno por uno Se acercaba A ese personaje Que había llegado Y yo estaba Escuchando El que se acercaba Y hablaba con él Era un traficante Y le decía Estoy metiendo Tanto Tanta droga Y el personaje Le decía La policía Te está siguiendo Tienes que hacer esto Tienes que hacer lo otro Hazme un sacrificio Así 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 Porque esto Que yo te he dado Uno por uno Uy Y yo escuchaba Y yo decía ¿Dónde me he metido? Eso no existe Eso es mentira Y a la hora Que me toca a mí Me dijeron Atila Acércate tú Y me acerqué Arrodíllate Me dijeron Y yo me arrodillé Yo no creía en nada Y me arrodillé Con la mano cruzada Ese personaje me dijo Tu esposa está en el Perú Tú tienes dos hijos Así estaba en la cárcel En Colombia Y comenzó a decirme Mi vida A mí nadie me conocía Y me comenzó a decir Todo Todo lo que yo Había hecho Dónde había estado Y cómo había llegado Y me dice algo Me dice Tú vas a tener Mucho dinero Pero mucho dinero Y cuando me dice Que voy a tener dinero Yo le dije Sí Yo quiero plata Porque para eso He venido A los Estados Unidos Yo quiero plata Yo quiero plata ¿Qué tengo que hacer? Me dijo Tú vas a tener Mucho dinero Me dijo Tú Tienes una media unidad Desarrollada Y me dijo Ese personaje Me dijo Tú sabes ¿Por qué te gusta Ir a los cementerios? Tú sabes ¿Por qué tú has estado Viendo cosas Desde niño? Yo me quedé callado Porque Ese era algo Que lo sabía yo solo ¿Por qué te gusta Ir a los cementerios? Porque tú vas a ser El espiritista Más grande De California Y yo me quedé Pasmado Escuchando Lo que me decía Y me vuelve a decir Y vas a tener Mucho dinero Pero mucho dinero Y se volteó Y ya no quiso hablar conmigo Y habló con otro Y entonces yo Me regreso a mi sitio Y le digo Oye ¿Quién es? ¿Quién es ese? Dice Ese se llama Siete rayos Que el Señor Lo reprenda ¿A dónde había llegado yo? A un grupo de personas Que estaban metidos En una secta satánica Donde llegaba El demonio El demonio llegaba El demonio hablaba Y entonces Yo me hice amigo Del Tata El jefe El Tata más grande De ahí El Tata Domingo Domingo bueno No sé si estará vivo Ojalá que se arrepienta El Tata Domingo Era como decir El sumo sacerdote Y entonces me hice amigo De él Y comencé a andar Con él Todos los días Y comencé a estar Todos los días En esas misas Y ahora Ahora Con ellos Me iba al cementerio Ahora Con ellos Iba a hacer ceremonias Ahora es que comencé A meterme A meterme A meterme A meterme Como cuando uno Se convierte en la iglesia Y se mete con Dios Y te metes con Dios Y te metes a orar Y te metes a ayunar Y te metes a crecer A crecer en el Señor Yo me metí Pero para el otro lado A lo negro A lo oscuro Y hasta yo solo Iba a los cementerios Y me metí Me metí Me metí Me metí Y comencé a conocer Demonios Principados Potestades Hermanos Se manifestaban Me hablaban Aleluya Poder 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 La sangre De Cristo Y entonces Comencé A meterme A negocios Y a tener dinero Y a hacer más negocios Y a tener dinero Y nadie sabía De donde yo sacaba dinero Y todo era negocios Negocios Donde el diablo Metía la mano Donde el diablo Hacía cosas Y yo metido Haciendo ceremonias Sacrificios Llegué a tener Una casa grande Con piscina Con jacuzzi Con gimnasio Un cuarto Con 300 camisas Tenía un ropero En mano De un espejo Grandísimo 300 camisas 96 relojes Lo que hacía Era querer Tener plata Plata Levantaba pesas Tenía mi gimnasio Levantaba pesas Hacía ejercicio Y quería más Y salía Me compré Mi carro Mi BMW Aleluya Y comencé a tener Lo que me daba La gana Pero me iba Me iba A los cementerios Me iba A hacer ceremonias Satánicas Conocía Siete rayos A Sarabanda Que cuando llegaba A Sarabanda Se chupaba la cabeza A un perro Aleluya Aleluya Cristo vive Dentro de la santería Y dentro del palo Mayombe Dentro de la santería Todo lo que es Changó Batalaya Maya Y todos son Demonios Y ahí me metí Y ahí estaba Comencé a tener Plata Comencé a poner Oficinas Mi familia decía Atila se metió A la droga No estaba en la droga Estaba en el satanismo Estando metido ahí Me entero Que había Cantantes de salsa Mujeres y hombres Que eran famosos De telenovela De películas Salseros Oye hermano Canciones que le cantaban Al diablo Y yo no sabía Que eran para el diablo Y ahí me entero Me entero Me entero De cuantas cosas Mientras tanto Mi querida esposa María Rosa Se convierte a Cristo En la iglesia Del movimiento Misionero mundial Ella se entrega Bendito sea Dios Y me comienza A predicar Y me comienza A mandar Y yo dije Esta loca Esta recontra loca Y loca Y loca Y le seguía La cuerda Y ella me mandaba Mensajes Me mandaba Cartas Me mandaba Cassette Un día me mandó Un video De un brujo De un ex brujo Maximino Martínez Que Dios lo bendiga A Maximino Martínez Si me está viendo Y esa Ese video De Maximino Martínez Que había tenido Pacto con el diablo Yo lo puse En mi casa Lo escuché Y ahí Maximino Martínez Decía que Todos eran demonios Y todo era satánico Y que el diablo Se había manifestado En su vida Etcétera Etcétera Yo reuní Cuarenta brujos Y lo metí A mi casa Les di una Una comida A todos Y les puse El video De Maximino Martínez Y le dije Miren lo que dice Y ellos Lo conocían A Maximino Martínez El tata Domingo Bueno Lo conocía Y todos los que Estaban ahí Lo conocían Y entonces Comenzaron a insultarlo Y a decirle Tú cállate Tú que sabes Tú esto y lo otro Comenzaron a hablar Basura de él Y el libro Se ponen así Porque se molestan Hermano Me metí a hacer Negocios grandes Cada vez Eran más grandes Yo iba a traer Doscientos personas De China Cada persona Pagaba Dos mil dólares Tres mil dólares Solamente Las cositas Dos mil Era un negocio De dos millones De dólares Alabanse a Dios Hay un dicho Que dice Recordar Es volver a vivir Y yo comencé A desarrollar Hermano Un espíritu De adivinación Y los demonios Venían Y hablaban Conmigo Y yo decía Cosas que yo No entendía En mi casa Tenía los guerreros Tenía osu Tenía el Eguá Atrás de mi puerta Tenía Changó Tenía Obatalá Que el Señor Los resprenda Y hermano Los demonios Hacían y deshacían Lo que les daba la gana Nadie sabía Mis amigos No sabían Mi familia No sabía Nadie sabía A dónde me iba Qué hacía De repente Un día Las oraciones De mi esposa Llegaron al cielo Y a mí me llama Un abogado Y me dice Atila hay un negocio Grande Un millón De dólares Y lo que hay que hacer Porque el que tiene Brujería El que está metido Con el satanismo El que está metido En el ocultismo Yo era espiritista Estaba metido En cosas malas A mí me decía ¿Sabes qué cosa? Hay un negocio Grande ¿Y lo que hay que hacer? Mira Me dice Hay que sacarle La firma A una mujer Si le sacamos La firma Yo te voy a dar 85 mil dólares Pero imagínense Hace cuántos años Así que hace 30 años 85 mil dólares Era como que me ofrecieran Ahorita 800 mil dólares Y me dice Sácale la firma A esta mujer Y yo te doy 5 mil dólares El momento que firma Y cuando termine El juicio Te doy 80 mil dólares Más Y yo tenía Varios casos Todos con brujería Metidos ahí Y yo le dije Ya Está bien ¿Y por qué la mujer Esa no quiere firmar? Me dice Porque ella Es cristiana Dice ella Que su esposo Era cristiano Su esposo Se había muerto En el freeway Se había salido De la carretera Porque tenía que haber Una división Había una lluvia Y el carro patinó Y se metió A la otra pista Vinieron otros carros Y reventó Y se murieron quemados Cuatro personas Me sacaron los periódicos Me sacaron las fotografías De los muertos De todo Y me dijeron Ya Ahora Este es el número De teléfono Lo único que sabemos Que esta mujer Se congrega En una iglesia Llama por teléfono Es tu problema Tú sacale la firma Y nosotros Hacemos el negocio Contigo Y entonces Ahora yo Por 85 mil dólares Me disfrazo De cristiano Me corto El cabello Me pongo lentes Porque yo no usaba lentes Me puse lentes Me corté el cabello Como Tenía camisa Me puse camisa Me puse corbata Me compré Una biblia De 25 dólares Llamé por teléfono Y me contestó El pastor Gilberto López De la iglesia De Dios Pentecostal Ojalá que me esté viendo El pastor Gilberto Y me contesta El pastor Gilberto López Yo le digo ¿Cómo está? Pastor Dios le bendiga Me dice él Y le digo Yo le bendiga Le contesté yo Porque hay diablos Que también dicen Que Dios le bendiga Yo le bendiga Pastor Gilberto ¿No? Dios le bendiga Sí Pastor sabe que yo soy Cristiano de Perú Y quiero congregar En su iglesia ¿Me puede decir La dirección por favor? Claro ¿Cómo no? Me dice Ahí está ¿Vienes por el ¿De dónde vienes? Yo vengo de tal sitio Vienes por el Freeway 5 Y llega hasta Laura del Caño Y sale a la derecha Dos bloques Etcétera Etcétera Ahí está la iglesia Venga Y yo fui Arranqué mi carro Me vestí de cristiano Me disfracé Me saqué Las ocho cadenas De oro que tenía Andaba con ocho cadenas De oro en el pecho Tenía una pulsera De veintiún kilates En mi brazo Hermano Me saqué Todas esas joyas Y me disfrazo De cristiano Me compro una Biblia Y ahora me meto A la iglesia De Dios Pentecostal A la hora que yo estaba Entrando Hermano Con mi Biblia Así disfrazado De cristiano Para buscar A una mujer Llamada Miriam Funes Y cuando voy a buscar A Miriam Funes A la hora que estoy Entrando el hombre Que estaba en la puerta Así como para Guachito Así como para Los hermanos afuera Así me abrió La puerta el hombre Y me dijo El Señor Te ha traído Y yo le dije Si me ha traído Si son ochenta y cinco mil dólares No me va a traer Le dije Y me metí Y me senté Así como usted Está sentado Y entonces apareció El pastor Comenzaron a cantar Y comenzaban a llorar Y a llorar Levantaban las manos Hablaban lenguas Y yo decía Que idiotas que son Todos lloran Había uno con una guitarra Un hombre alto Con una guitarra Y tocaba y lloraba Yo decía Tan grandazo Tan idiota Como llora Y me burlaba de todos Y ahí estaba sentado Y miraba para acá Miraba para allá Decía ¿Dónde estará? La vieja esa Que me tiene que firmar Los papeles ¿Quién será? Miriam Funes Y entonces estaba ahí Y ahora Me conocen Ahora Me hago conocido En la iglesia Y ahora Yo colaboraba Con la iglesia El pastor me pregunta ¿Y cómo se llama usted? Yo le digo Me quedo callado Le dije No le voy a decir Jesús Yo me llamo Jesús Pero no le voy a decir Jesús Soy un diablo Eugenio no me gusta Porque a mí Odiaba que me digan Eugenio En el colegio me decían Eugenio Eugenio Yo no quería que me digan Eugenio Entonces le dije Bueno A ti la no le voy a decir A ti la suena feo Bueno Jesús ¿Cómo se llama? Soy Jesús Ah entonces usted es El hermano Jesús Amén Le digo Soy el hermano Jesús A que Dios lo bendiga Entonces ahora Toda la iglesia me decían El hermano Jesús El hermano Jesús Y el pastor decía Y tenemos que comprarte Al cosa Y yo decía Ya yo pongo ¿Cuánto es? Cien dólares Ya tenga El hermano Jesús Y el hermano Jesús Y entonces conocí A Miriam Funes Ya sabía Quién era Sabía quién era George Bailey Sabía quién era La hija de Miriam Funes Ya estaba viendo La forma de acercarme A ella Y un día En el culto Estaban cantando El pastor estaba Predicando Y de repente Hermano Cae el poder Cae el poder Del Espíritu Santo Y cuando cae El poder Del Espíritu Santo Comienza el pastor A hablar lenguas Y comienza a decir Comienza a hablar lenguas Se pone rojo Rojo como un tomate Y se pone rojo El pastor Y comienza a hablar En lenguas Y dice Sácate La máscara Hipócrita Yo te he traído Te vas a los cementerios Paras haciendo sacrificios Yo te he traído Arrepiéntete Y yo Estaba ahí sentado Y dije Uuuu Porque yo salía De los cultos Y me iba al cementerio Salía a los cultos Y me iba a hacer Ceremonia satánica Y dije El poder En Jesucristo Yo no dije El poder En Jesucristo Ahora lo digo En ese momento Dije Uy Esto está feo No mejor me voy Mejor me voy Permiso hermano Permiso 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 Y a la hora Que estoy saliendo Una voz me decía Y los 85 mil dólares Que vas a grabar Ya la conozco A Miriam Funes Mejor me regreso Permiso 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 Y me volví a sentar Y Dios me hablaba Y yo no quería Y Dios me decía Ven Y yo no quería No me daba la gana Salía Me iba a los cementerios Regresaba Otra vuelta Otra vuelta En la ceremonia Otra vuelta En el culto Otra vuelta Adorando al diablo Y otra vuelta Regresando a la iglesia Me iba a adorar Al diablo Me iba al cementerio Y regresaba de nuevo Al culto Con mi biblia Porque yo no creía Todo Y entonces dije Voy a mandarle 15 mil dólares A María Rosa Para que se compre Una camioneta Allá Y ya que se encargue Allá Que haga su iglesia Si quiere Entonces La llamé por teléfono Digo Mira María Rosa Te voy a mandar un dinero Y tú te compras Tu Tu carro Compra lo que quieras Yo mandaba maletas De ropa Mandaba plata A toda mi familia Le mandaba Lo que podía Le repartía ropa Maletas Y maletas Y maletas Pero ese día Regresé a la iglesia Estando en la iglesia Hermano Calle el poder de Dios Ya casi al final Casi finalizando el culto Porque ese me acuerdo Que era un culto de oración Y yo estaba arrodillado Y yo no oraba Yo miraba así Si donde está la vieja Que tiene que firmarme el papel Allá está la hermana Miriam Y yo dije Señor Tú estás acá Si estás acá Y tú me hablas A ver Háblame esta noche de nuevo Y yo te creo Háblame Háblame A ver Y yo recuerdo esa noche Hermano querido El pastor se pone rojo de nuevo Comienza a hablar en lenguas Y comienza a decir Arrepiéntete Yo te he traído Te vas al cementerio Paras haciendo sacrificios Arrependa Reprenda al diablo Y ven Ven Arrepiéntete ¿Dónde vas a pasar la eternidad? Me dice Mira Dice el pastor Así llorando Tú has venido A hacer un negocio aquí Y te quieres comprar Una camioneta Yo Dije No ya Esto es el colmo Ya muy claro Más claro que el agua Arrepiéntete Yo te he traído Y yo ese día dije No, no No, no, no Yo no puedo No puedo No puedo No puedo Yo no puedo ser cristiano Hermano Yo estaba pensando Divorciarme de María Rosa Allá en Las Vegas Uno se divorcia Sin la novia Sin la esposa Y me casaba Con una norteamericana Yo estaba allá Para casarme Con una norteamericana Y entonces dije No puede ser No puede ser Ven Me llama Jesús Ven Me llamaba Dios Ven Y dije No puedo No puedo No Y me salí Y esa noche me fui A la última misa negra De mi vida Y esa noche llegó Sarabanda Señor lo reprenda Y cuando llegó Sarabanda Estábamos reunidos Y entonces Todos se acercaban Y me tocó a mí Y yo no me quise acercar Yo le dije al otro Ven Anda tú Que yo no tengo nada Que hablar con Sarabanda Que el Señor lo reprenda Y este agarra Camina Y Sarabanda le dice Tú no Tú me dice A mí Tú ven acá Tú ven acá Y yo me paré Y me acerqué Ya no me arrodillé Y me quedé parado Y entonces Sarabanda Que el Señor lo reprenda Me dijo Tú ya no crees en mí Así me dijo Tú ya no crees en mí Él sabía Que yo estaba yendo A la iglesia Él sabía Yo me imagino Sabía que había La guerra espiritual Porque mi hermano Eduardo oraba por mí María Rosa Oraba por mí El pato Rodolfo Oraba por mí Ellos no sabían Dónde yo estaba metido Y entonces Hermano Ahí Ahí Me dice Sarabanda Que el Señor lo reprenda Me dice Tú Tú ya no crees en mí Tú ya no crees en mí Y entonces Agarró un puro Le dio vuelta Y me dice Vas a hacer Vas a hacer esto Dijo Mira A ti No te voy a pedir Sacrificios Solamente te voy a pedir esto Me dijo A ti te deben Mucho dinero A mí me debían Miles de dólares A ti te deben Mucho dinero Me dijo Yo voy a hacer Que te paguen todo Pero primero Hace esta ceremonia Los cuatro vientos En tal sitio En tal lugar Vas a hacer Esta ceremonia Y dime Que me amas Adórame a mí Y se golpeó El pecho así Adórame a mí Me dijo No te pido Sacrificios Solamente Te digo Que digas A los cuatro vientos Que yo soy Tu Dios Y que yo soy Tu Dios Adórame a mí Amame a mí Y te van a pagar Todo lo que te deben Pero si no lo haces Te vas a la casa De Ochoci La casa de Ochoci La cárcel Donde estuve preso En Colombia Me dijo Y te vas a la casa De Ochoci De donde saliste Y yo me quedé Y yo me quedé callado Y me retiré Ahí Es que yo salgo Y yo decía Ahora que hago Me estaba llamando Dios Y el diablo Me había amenazado Que si no hacía Esa ceremonia Entonces Me iba a ir A la cárcel Es ahí Cuando yo le cuento A los amigos Que vivían conmigo Tenía cuatro amigos En esa casa Grandísima Había metido Unos peruanos A vivir Y uno de Ecuador Y le conté A un amigo Y a otro Le digo Escuchen Yo estoy metido En esto Yo vivía Con ellos Y ellos no sabían Yo estoy metido En esto Y me ha pasado Esto Esto Y yo dije ¿Qué? ¿Que el diablo existe? Si le digo El diablo existe Y tú tienes Pacto satánico Hoy cállate la boca Le decían No Es mentira No creo No que sí Que no que sí Y yo Mira ¿Sabe qué? Si quieren los llevo ¿Quieren ver? Vamos 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 Y nos vamos Con el carro Y cuando he llegado Donde estaban Haciendo una misa negra En la noche Me paro con el carro En la puerta De la casa Casi La casa estaba ahí Me parqueo Y yo le digo Mira ¿Ven esa casa que está ahí? Ahí hay una misa ahorita Ahí debe estar El diablo ahorita Hablando Ahí en esa casa Y cuando Se baja El peruano El peruano criollo Dice A ver, a ver Yo voy a bajar Abre la puerta Se baja Y se acerca Caminando Y se acerca A la casa Se queda así Y se regresa Corriendo el carro Uy, horrible Se me han parado Se me han parado Los pelos Dice así Que feo Se me han parado Los pelos Le digo Ya pasa, pasa Ándate de acá Y a la hora que pasa Cierra la puerta Yo le digo Ahí está el diablo ahorita Y en ese momento Que estoy hablando Con ellos ¡Pum! Revienta el vidrio Del carro Se revienta el vidrio ¡Pum! Del carro Y cuando se revienta El vidrio Los peruanos Que estaban asustados Gritaron ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y ¡Bum! Se abre la puerta Y sale una mujer Que yo la metí Al satanismo Yo pagué Cinco mil dólares Para meterla a ella Ahí Y a la hora Que ella sale Dice Atila Te llama Sarabanda Yo le digo No tengo nada Que hablar con Sarabanda Y así Ella le hablaba De la puerta Para el carro No tengo nada Que hablar con Sarabanda Te está llamando Dice que tú Vas a ser El espiritista Más grande De California Que vengas Yo le digo No, no, no No tengo nada Vamos, vamos Vamos, vamos Arranqué Y me fui Pasaron los días Hermanos Los demonios Venían a mi casa Venían a la calle Venían a mi cuarto Era terrible 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 Comenzaba a flotar En la cama Hacía levitación Abría los ojos Estaba flotando Alabado Dios Aleluya Yo quería pelear No podía Era algo fuerte Era algo espiritual Algunos creían Que yo estaba enfermo De los nervios Yo no tenía nada Lo que tenía Era los ataques Del diablo Y los ataques De demonios Entonces En ese En ese plan Luchando Contra estas manifestaciones Porque los demonios Se manifestaban Se manifestaban Y la persona Que estaba viviendo Conmigo Llama por teléfono Y le dice Al padrino Padrino Lo que pasa Es que a ti Le está pasando Esto, esto Así si le dice Se están manifestando Sus espíritus Los espíritus guías Porque él Va a ser El espiritista Más grande De California Dile que lo deje Nomás que fluya Que fluya Que lo deje Que se mueva Eso Y entonces Hermano Ahí llega Un amigo Y me dice Atila Hazme un favor He tenido Un sueño feo He soñado Que 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 mi papá Me jalaba el brazo Me jalaba el brazo Y yo ¿Quién es tu papá? ¿Que dónde está tu papá? No, mi papá muerto Me dice Y que me jale Me jala Y me han dicho Que hable contigo Yo le digo Mire hermano ¿Tú quieres que te sane Dios O que te sane el diablo? Si quieres que te sane Dios Te llevo a la iglesia Ahí te arrepientes Le entregas tu vida Aquí tienes que dejar La marihuana Tienes que dejar La borrachera Tienes que dejar El pecado Y Dios te sana Amén Pero si tú quieres Que te sale el diablo Tienes que pagar 800 dólares de entrada Y vamos Yo te voy a llevar Y ahí también vas a resolver Pero ahí sí puede ser Drogadito Borracho Todo Pero tienes que pagar Pero Cuando te mueras Te vas para el infierno ¿Qué quieres? Y me dice Vamos Que me sane Que me sane el diablo Y no quiso a Dios Y me lo llevé Me lo llevé en el carro Y hemos viajado hermano Dos horas Y él me preguntaba Y yo le iba hablando De todo lo que él Me quería saber Cuando hemos llegado A esa casa Viajando dos horas Era El domingo en la tarde Como hoy Domingo en la tarde Ya estábamos ahí Y había una fiesta hermano A Elehuá Que el Señor Que el Señor Lo reprenda Y a la hora Que vengo Entro con él Yo le digo A los brujos Él viene conmigo Él viene conmigo Él viene conmigo Y entro 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 Y cuando estoy entrando Se manifiesta El diablo ahí Y cuando se manifiesta El diablo Todo Como una cosa fea Es Aparece Este Este amigo Que estaba yendo Yo le llamaba El cabezón Porque éramos conocidos Del barrio El cabezón Daniel Creo que se llamaba Entonces ¿Qué pasa? Que él me dice Oye Atila ¿Qué es eso? Atila Ese es el diablo Atila Acá está el diablo Atila Claro que acá está el diablo Te estoy diciendo No Yo pensé que estaba jugando ¿Cómo voy a jugar? Tú eres idiota ¿Qué tienes? Que voy a venir hasta acá Para jugar No Es que No, no, no Llévame, llévame Acá está el diablo Llévame Llévame donde está Dios Llévame donde está Dios Entonces Ya vamos Pues vamos Vamos le digo Vamos Y me lo llevo Y me voy a la iglesia Y estaba el pastor Saliendo con todos los hermanos Subiéndose a un bus Hermano Jesús ¿Dónde ha estado? Hermano Jesús Venga, venga Porque nos vamos a A escuchar un testimonio De un hermano Que se había sanado Que se había sanado De sida Ay Señor Y nos subimos al bus Y nos fuimos al downtown De Los Ángeles Y estando en Los Ángeles Ahí Tuvimos un culto Y ese día Dios trató con mi vida Y en ese culto Dios me llama Y me dice Tú has venido a hacer un negocio Yo tengo cosas más grandes para ti Y me comenzó a decir Dios cosas hermano Y yo no quería, no quería, no quería Y entonces el pastor dice Pasa adelante Venga Quien quiere recibir a Cristo Quien quiere arreglar su vida Que importante es levantar la mano Que importante es recibir al Señor Acá donde estás Y yo hermano mío En el nombre del Señor Yo dije No, yo no, yo no, yo no puedo Todo mi negocio Todo mi negocio Eran con brujería Todo lo que yo hacía Era con el diablo Yo no hacía nada con Dios Aleluya Aleluya Y el cabezón que estaba ahí Me dice Atila Yo quiero ir al altar Le digo anda pebarón Y yo me arrimé Pasa, pasa Anda Anda, anda Y él salió Y caminó por el pasadizo Caminó unos cinco pasos Y regresó A mi sitio A Atila Acompáñame pues Voy solo Yo acompáñame Y vamos pues Vamos para acompañarte Y yo fui para acompañarlo Y a la hora que voy a acompañarlo Comiso a caminar El pastor se baja de la escalera Y se para adelante Y había otro pastor Y se baja por la otra escalera Y se paran adelante Los dos pastores Y yo cuando los veo Los dos pastores Me quedé parado Porque no pasaba nadie Solamente era él Y yo que íbamos a pasar Y yo me quedo parado Y el pastor me decía Ven Avanza Avanza El pastor bajó Las escaleras Y se paró Y me decía ven Ven Y yo estaba parado Ven Acércate Y yo en mi mente Decía si No Pero si yo lo estoy Acompañando a él Y comencé a caminar Acercándome Y el otro pastor Decía ven 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 Hermano Era Era como que el diablo Me decía no vayas Y Dios me decía Tienes que venir Es como cuando el Señor dice Yo estoy a la puerta Y llamo Si alguno oye mi voz Si abre la puerta Yo entraré O sea Pero tú tienes que abrir La puerta Él no la va a abrir Tú la tienes que abrir Tú te tienes que acercar A Dios Tú Tú te acercas Tú Y en ese momento Hermano yo Llego hasta adelante Yo no sabía Que cada paso Que daba Me acercaba a Jesucristo Y me alejaba Del diablo Y me alejaba De los demonios Y cuando llega adelante Dije arrodillate Yo siempre Si yo no me voy Arrodillate Arrodillate Me dijeron Y me arrodillé El hermano se arrodilló Allá Y los pastores Pusieron su mano Sobre mí Y comenzaron a orar Y a arrepender Al diablo Yo nunca le dije Donde estaba metido Pero oraron Arrepentieron al diablo Lloraron Y ese momento Le entregué a Cristo Mi vida Hermano Salieron los demonios Salieron los espíritus Inmundos Rompí con el diablo Rompí Con la brujería Rompí con Changó Rompí con Obatalá Rompí con Sarabanda Rompí con todos Esos demonios Que el Señor Los reprenda Y cuando rompo Con todo Ahora Es que yo la llamo María Rosa Y le digo María Rosa A ti las ha convertido A Cristo A ti las ha convertido Y María Rosa Comienza a llorar Y le decía A mis hijos A Christopher Y a Tenita Que eran chiquitos Dice tu papi Tu papi se ha convertido Tu papá va a regresar Tu papi viene Tu papá viene Tu papá viene Yo le decía María Rosa Yo voy Pero no quiero volver A pasar lo que pase contigo Voy a ir Voy a regresar Mari Voy a volver Pero no me preguntes nada Voy a regresar Fíjese hermano Y ahora es Que Satanás Me amenaza Y me dice Tú no me puedes dejar Tú me perteneces Estaba el tata Estaban los brujos Y me dijeron Tú no te puedes ir Tú perteneces acá Tú vas a ser El espiritista más grande De California No seas tonto ¿Dónde vas a ir? ¿Qué vas a hacer? Y me llamaban negocios 15 mil dólares En un día 20 mil dólares Para otro día Hay un negocio De un millón Yo digo No, no, no Yo no hago nada ya No, no me interesa la plata Ya conocí a Cristo Cristo es más grande Que cualquier negocio Cristo es más grande Que cualquier negocio Pero no te vas Te mandaremos Te vamos a mandar Un muerto oscuro Bueno hermano A la hora de la hora Yo me voy Agarro mis maletas Pasaron unos meses Todavía no me iba Pasaban unos meses Todo se frustraba Y hermano Comienza el diablo A quererme matar Comencé a hacer Ataques del diablo Manejando mi carro El carro solo Se aceleró Solo, solo Se iba para estrellarse Hermano Yo decía Ni lo tocaba El carro solo se iba Yo decía Señor Cúbreme con tu sangre Tócame Padre Ayúdame Tócame Y el carro Salí Hermano veo Levanto el capó Del carro Y revienta La tapa Del Del aire Del radiador De ese carro Revienta la tapa Y sale el agua Hervida Y me quema Toda la cara Y me quema Todo el cuerpo Hermano Me quema La cara Me quema Todo En la gasolina Caigo Llaman a los bomberos Llaman a la ambulancia Y a mí me quemaba La cara Me ardía La cara Ya quédese ahí Espérese Espérese Y yo me paré Y dije Que obra del diablo Decía Que obra del diablo Señor Reprenda al diablo No, no, no Déjenme Y me meto al carro Y me voy a mirar La cara En el espejo Y mi cara Estaba quemada Hermano La mitad de la cara Era como cuando usted Compró un helado De chocolate Con vainilla La mitad De un color La mitad del otro Esta parte Toda esta parte Una raya Quemada En el brazo Todo Y dije Que Señor Reprenda al diablo Espérese Que va a venir La ambulancia No, me voy Me voy Arranqué el carro Y me fui Así quemado Yo decía Tú vives Le decía Cristo Tú vives Tú sabes Que yo he visto Milagros Que hace el diablo Y tú estás Por encima De todos los milagros Que hace el diablo Tú tienes más poder Tú tienes más poder Tú sanaste Ese hermano Decida El diablo No puede sanar sida Tú si tienes poder Tócame 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 Oye hermano Y mientras yo manejaba Y me iba a la casa De mi cuñada Con la cara quemada Y me ardía Era un dolor horrible Y yo decía Tú puedes Tú puedes Tócame 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 Engano En el momento Conviene Declarar Las grandes Cosas Que el Dios Altísimo Ha hecho Conmigo Y Dios Me desapareció La quemadura En el instante Y yo miro Mi cara Y cuando llegué A la casa De mi cuñada Dije mira Gloria a Dios ¿Qué me pasó? Y lo único Que me quedó Era en el brazo Con una ampolla Así Y dije para que yo No diga que no fue así Toda la cara Y yo me he quemado La cara Le digo Pero si no tienes nada Pero me la he quemado Dios me ha sanado Ahorita Miren Me regreso Agarro Agarro mi Agarro mi avión Y me vengo En manos de Los Ángeles A Miami Y de Miami Para volar A Lima Perú Y cuando agarro El vuelo Yo me había comprado Mi cámara Estaba grabando Por la ventana Del avión Estaba grabando Por la ventana Del avión Cuando de repente ¡Pum! Revienta el motor Y yo lo grabé Cuando revienta el motor Yo veo Que se revienta el motor Del avión Y la gente Comienza a gritar El avión Se quedó oscuro Y todos gritaban Y yo estaba grabando Yo dije Yo dije El diablo Yo sabía que el diablo Me quería matar El diablo no quería Que yo regresara Yo dije Que si yo reprenda El diablo Y me puse Ahora Señor Ayúdanos Ayúdanos Padre Salva a esta gente Que está conmigo acá El diablo por matarme A mí quiere matar A toda esta gente Que está aquí Haz algo Señor Por tu mano Y hermano Dios Ha permitido Que el avión Así Con ese motor Quemado De la vuelta Y regresamos A Miami Y toda la gente Salió Gritaban Y todos con eso Y yo decía Dios mío Ahora como hago Para ir al Perú Este diablo No me deja Porque me dijo Te voy a matar No vas a ir No vas a ir Pero Dios Tomó su mano Me dijo Vamos Y llegué Después de 12 horas Y cuando llego Me había estado Esperando toda Mi familia Todos los amigos Y cuando llegué Solamente estaba María Rosa Con mis dos hijos En la puerta La miro María Rosa Con un cabello Largo Y con una falda Larga Sin pintura Yo venía Con siete maletas De cosas Y a la hora Que voy a salir Hermano No me importaban Las maletas Me querían Revisen Llévense todo Le digo Voy así Cuando salgo Nos abrazamos Ella comenzó A llorar Después de tres años Que regresaba Tres años y medio Mis hijitos Me abrazaron De las piernas Y ahora sea Mi esposa Y le dije No me pregunten Nada No me pregunten Nada Ella me decía Dios te ha traído Dios te ha traído Sí, sí Yo sé que Dios Me ha traído Y se puso a llorar Y yo también Y volteo Y había un policía Que estaba llorando Y es que María Rosa Le estaba contando El testimonio Al policía Y cuando pasamos El policía lloraba Y decía Yo voy a ir a su iglesia Voy a ir a su iglesia Y cuando hemos llegado Dios mío ¿Qué hora es? Santo Ya es muy tarde Hermano Me falta un pedazo De mi testimonio Pero para temer Ustedes ya lo han escuchado Ahora yo llego A casa Y es ahí Cuando yo veo A mi familia Le cuento a mi familia Y en la noche Voy a tener Mi primera noche Con mi esposa Y a la hora Que entro al cuarto Con ella Y la quedo mirando Yo decía Si supiera Todo lo que he hecho María Rosa No soy digno De tocarte tu mano Pero si tú me perdonas No me preguntes Nada De nada Y sabes que Nos arrodillamos Para orar Y cuando yo me pongo a orar María Rosa comienza a llorar Gracias Señor Gracias Señor Gracias Y lloraba Y gritaba Y yo volteo Y la miro Dije Estás loca Esta está loca Y yo ¿Para qué he venido Para estar con esta loca? Y ella lloraba María Rosa María Rosa Cállate Mira la bulla Que hace Van a pensar Que te estoy pegando ¿Cómo vas a gritar así? Yo también soy cristiano Y yo no oro Como tú Y mi esposa me dice Tú no me entiendes Eugenio Después lo vas a entender Dios te ha traído Ahora Me llevan al movimiento Misionero mundial Y llegué A la iglesia El movimiento Donde estaban los hermanos Estaban los pastores Y yo comencé a ver A la gente Y yo decía Esta gente es bien pobre Decía La gente Pobre Cómo bien Casi la gente Bien pobre Decía Yo dije No, no, no Yo no voy a venir Todos los días Al culto Yo no voy a venir Yo no voy a ser Pastor tan loco Yo acá nomás voy Me arrepiento Porque quiero ir al cielo Y me voy a dedicar A mis negocios Comencé a hacer Mi plan de trabajo Comencé a hacer Las llamadas de teléfono Y comencé a agarrar Algunos trabajos Y hermano Me sale un tumor En el cuello Se acabó el problema Cuando uno Tiene un tumor Se te acabó El problema No es que se te acabó El problema Te comenzó El problema Porque Dios Te cambia la vida Así Todos tus planes Se acabaron Porque ahora Tienes que ir a ver El tumor Que tienes en el cuello Y de la nada Me salió un tumor De la nada Apareció el tumor Y cuando fui al hospital Del cáncer Y me dijeron Que tenía que venir De nuevo Y me tenían que ver Y comienzan Las pruebas Y ya comencé a ahogarme Me faltaba el aire Me faltaba el aire Y el 11 de enero Era el 10 de enero De 1993 Mi hermano Eduardo Me dice Eugenio Busca a Dios Tanto nadar Para que te mueras En la orilla Busca a Dios Y entonces Es cuando yo Esa noche Me tiré de rodillas Y le dije a Dios Así con mi Biblia Me tiré al piso 11 de enero Las 12 de la noche María Rosa Estaba durmiendo Y yo comencé A decirle Señor Tú me conoces Yo nunca Me hubiera escogido Nunca te he visto Porque tengo cáncer Porque tengo este tumor Si yo ya no soy Un pecador Yo ya no No traiciono a mi esposa No estoy haciendo esto Dime por qué Dime, dime, dime Dime si me voy a morir Dime si me voy a morir Dímelo Solamente dime Si me voy a morir Hermano Esa noche Por primera vez Oí la voz de Dios Dios habló a mi vida Y Dios me dijo Ordena Tu casa Porque morirás Y no vivirás Y hermano Temblé Dios me desahució Dios me dijo Ordena tu casa Morirás No vivirás Y yo me eché a llorar Y llorando Le decía ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué Señor? ¿Por qué? Porque yo ya no soy borracho Yo ya no traiciono a mi esposa No soy un adulto Pero ya no tengo No estoy en la brujería Ya no estoy haciendo nada de eso Y Dios me dijo Tú has tenido pacto Con el diablo Y tú no le has contado Y tú no le has contado a nadie Ordena tu casa Porque morirás Tú ibas a mi casa Te burlaba de mí Te burlaba de la palabra Te ibas a los cementerios Y entonces hermano Comencé a mirar Como una película Todo lo que había hecho Que iba al culto Y me saquía Y me iba a pecar Regresaba Me iba a los cementerios Regresaba al culto No me importaba la Biblia No me importaba la palabra No me importaba nada Y todo me lo mostraba Dios O sea tú has hecho todo esto Ordena tu casa Morirás Y no vivirás Y yo le decía Yo no te conocía Yo no sabía nada de ti Yo creía que tú no existías Señor Y comienzo a ver Una visión Y veo mi velorio Veo mi caja Un funeral Con una caja de muerto Color gris Había María Rosa Parada al costado Que lloraba Con su barriguita Estaba embarazada Y miré A los hermanos de la iglesia Que estaban cantando Me acerqué A la caja del muerto Y la quedo mirando Y era yo muerto Con algodones en la nariz Con algodones en la boca Yo estaba muerto así Yo me vi muerto Y cuando me vi muerto Pa Cerraron la tapa La cargaron Y comenzaron a llevarla al entero Yo iba atrás Yo miraba como todos iban María Rosa Iba llorando Estaba mi familia Llegamos al cementerio Y he visto Cuando metieron La caja del muerto El cajón del muerto En un hueco Y pusieron una tapa Encima De cemento Echaron cemento Y con un tintero Negro Escribieron Eugenio Macías Y cuando yo vi Que pusieron Eugenio Macías Yo grité De lo profundo De mi alma Y le dije Si Si Es verdad Es verdad Yo he tenido Panto con el diablo Es verdad Pero yo no sabía Nada de ti Sácame de la sepultura Sácame de la tumba Y yo te prometo Que voy a vivir Para ti Dame Un día de vida Ese día Te lo doy a ti Dame una semana Esa semana Te la doy a ti No vivo yo Vive Vive en mí Tú vive en mí Métete dentro de mí Dime Que quieres Que haga Yo le voy a ocultar A todos De donde me sacaste Me crean O no me crean Dime a donde quieres Yo voy Y le digo No me interesa La plata No me interesa La plata La ropa No me interesa Solamente dame Un cuarto Y déjame ver Crecer a mis hijos Sácame de la sepultura Sácame yo Yo tuve pacto Con el diablo Pero yo quiero Tener un pacto Contigo Acepta mi pacto Acepta mi pacto Yo quiero tener Un pacto contigo Fíjese hermano Cuando abro mis ojos Me veo de nuevo ahí En la sala Dije Dios mío Dios mío Dios mío Ten misericordia Dime algo Nada Háblame con tu palabra Le doy vuelta a la vida Háblame Háblame Segunda de Reyes Capítulo 20 Ordena tu casa Porque morirás No, 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 no Dame la oportunidad Dame la oportunidad Háblame 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 Señor Segunda de Reyes Capítulo 20 Ordena tu casa Porque morirá No, no, no No puede ser Que tiene Esta Biblia Está ahí No, 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 no Dame la oportunidad Quiero tener pacto Contigo Dime, dime Isaías 58 Clama a voz en cuello Y no te detengas Anuncia mi voz Como una trompeta Y a mi pueblo Su rebelión Y su pecado Dije ¿Qué es esto? Háblame Háblame Hermano Salí Me fui a la cama A dormir Con el tumor En el cuello Me ahogaba Me quedo dormido Boca abajo Con dos almohadas Porque me faltaba El aire Y ahí Cuando me quedo dormido Sueño Que volaba Por el cielo Que era como Que fuera un avión Y volaba Y veía ciudades Ciudades Campos Ciudades 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 Y campos Y ahora Desde el cielo Una voz Que retumbaba Como trueno Me decía Todo esto Es tu heredad Todo esto Es tu heredad Y yo miraba Yo miraba Yo miraba La ciudad Y todo esto Es tu heredad Y me desperté Con esa voz Y agarro mi cuello Porque tenía el tumor Ahí Y agarro el tumor Y me quedo dormido De nuevo Y ahora sueño Que estaba caminando Con el hijo Del pastor Rodolfo Por una calle Por una pared De ladrillos Y había una puerta Empuja la puerta Y había una alfombra roja Y llegaba Y llegaba un púlpito Y ahí estaba El pastor Rodolfo González Parado en el púlpito Y ahí estaba La alfombra Y así como la puerta Que está ahí Así se abrió Y ahí estaba yo Y el pastor Rodolfo Me dijo Sube Ven El hijo del pastor Rodolfo Me decía Avanza Te está llamando El papá te llama Y entonces yo subo La escalerita Y cuando subo Hasta donde estaba El pastor El pastor me pone El brazo Yo levanto la cara Y veo un coliseo Enorme Con una multitud De gente Y veo la gente Y el pastor Rodolfo Me abraza Y me entrega El micrófono Y cuando yo agarro El micro Veo a la gente Y me despierto Y cuando me despierto Ya había amanecido Y entonces me agarré El tumor Cada vez que me agarraba El tumor Me olvidaba del sueño Me olvidaba de todo Y me acordaba De la voz de Dios Ordena tu casa Porque morirás Y no vivirás Ordena tu casa Morirás Y no vivirás No le quise contar nada A María Rosa Dije ya va a ponerse a llorar Si le cuento Va a saber que me voy a morir Bueno no importa Ya me voy a morir No importa Me voy al cielo Me voy Y María Rosa Me dice Eugenio Te hago desayuno No mamita Gracias Voy a ayunar hoy Ahora me meto Un huequito Y comienzo a gritar Ah yo quiero Tener pacto contigo Yo te ofrezco este ayuno Para que acepte mi pacto Acepta mi pacto Y gritaba Y María Rosa Me dice ya ves Así grito yo también Así gritas tú ahora Y si así Amén 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 Y ahora voy Saliendo a la calle Y dije voy a buscar El hermano Lucho Un hermano Lucho Que era el que te vendía carros El amigo de María Rosa Los padres Con su esposa Iban a los arexos Y como me iba a morir Y dije voy a dormir a mi casa Y me fui con el tumor En el cuello Me fui a buscarlo Este hermano Subí la escalera Al segundo piso Los hermanos estaban abajo Subí Y el hermano Lucho Estaba en su escritorio Le digo Luchito Quiero hablar contigo Atila me dice Llegaste a la iglesia Le digo si Lucho Ahora soy Eugenio Barón Él me conocía del mundo Del barrio Y me dice Ven Atila que ha pasado Y le cuento Mira Luchito Mira Mira el tumor que tengo aquí He tenido una experiencia Con Dios Y Dios me ha contado esto Me ha dicho que me voy a morir Le conté Le dije todo Y Lucho se para Y dice bueno Ay hermano Para el cristiano Morir es ganancia Barón Le digo claro Porque me voy a morir yo No te vas a morir tú Por eso es ganancia Barón le digo Porque yo hablaba tontería Yo no era ni bautizado En agua Y entonces me abrazó Vamos a orar Me dijo Hizo la oración Lloró Y yo también Oré con él Yo le dije solamente Quiero que Que le acompañes A María No sé que la lleves A la iglesia Que cuando yo no esté Mi hijo Cristo Siga yendo a la iglesia Y que Atenita Vaya a la iglesia Llévalos a la iglesia Ya ven hermano Que Dios te bendiga Amén Y él se sienta En su escritorio Así Y me dice ¿Quieres un poco De hinca cola? Le digo No, no Le digo Estoy en ayuno Ya hermano Gracias Amén Ya Eugenio Dios te bendiga Y yo abro la puerta Para irme Y no sé por qué La cerré Lo quedo mirando Y le digo Luis Hermano Cuida a mis hijos Cuídate Nitas Cuídalo a Cris Y en ese momento Que le digo Cuídalo a Cris Comienza Un terremoto Y comienza A temblar El piso Y comienza A temblar La pared Y comienza A temblar Todo el techo Pero horrible Y entonces El hermano Se para Y dice Terremoto Por decirme Terremoto Me dice Terre Y digo Si terre Y cuando uno Terremoto Uno mira para arriba Y cuando digo Terremoto Desaparece El techo Y al desaparecer El techo Veo el cielo El cielo abierto El cielo celeste Aleluya Y en el cielo Se prende Unas letras Unas letras Doradas Que comienzan A escribirse En el cielo Y decía Clama A voz en cuello Anuncia Mi voz Como una trompeta Y a mi pueblo Su rebelión Y su pecado Y yo miraba Las letras Y en ese momento Cae el poder Del Espíritu Santo Y comienzo A hablar en lenguas Por primera vez En mi vida Y hablaba lengua El hermano Estaba acá Y daba vueltas Y vueltas Y la pared temblaba Era un terremoto Ahí Y hablaba lengua Y gritaba Y miraba El cielo abierto Aleluya Y raíte Mi bukeleia Yo no me voy A olvidar Nunca El momento Más duro De mi vida Me acuerdo De ese momento Dios aceptó Mi pacto Aleluya Cuando me doy cuenta Estaba en el piso El hermano También estaba Tirado en el suelo Y me agarra la mano Eugenio Tú no te vas a morir Barón Dios tiene planes Con tu vida Dios tiene planes Contigo Y lo agarré Nos abrazamos Dios te bendiga Barón Me olvidé Del tumor Ahí lo tenía Pero me olvidé Me acordaba Del cielo De esas letras Y cuando bajo Las escaleras El hermano Sentía Que pisaba Como algodones Yo no sentía Estoy bajando Los hermanos decían ¿Qué ha pasado ahí? El terremoto Fue solo En esa oficina No es que había habido Terremoto en la ciudad Fue un terremoto En esa oficina Tembló La tierra Ahí tembló Eso Y ahora Bajamos Las escaleras Y dice Hermano Hermano ¿Qué pasó? Dios le bendiga Dios le bendiga Perdóneme Dios le bendiga Y salí por en medio De todos A la calle Y salí a la calle Era la avenida Miraba a la gente Y dice Esta gente No sabe nada De Dios Esta gente No sabe nada Nada de Dios Ni del infierno Ni del cielo Y es que Seguí caminando No sabía A dónde ir A dónde voy Aceptó Dios Mi pacto Voy a buscar A mi hermano Eduardo Le voy a contar Eduardo Voy a ir Comiso a caminar Y Dios me habla Dice Mira Lo que está haciendo El diablo Y yo miro Los periódicos De un kiosco Si a padre Viola a sus hijas Mira lo que está Haciendo el diablo Y yo le decía ¿Qué quieres que haga Señor? Clama A vos en cuello Y no te detengas No te detengas Y le digo Señor Seguí caminando Y pasé por la puerta De una iglesia En la avenida Gumbán Blanco Allá hay una iglesia Ustedes saben cuál es Y paso por esa puerta Y salen dos jóvenes Un joven con una chica Los dos Los dos tenían El cabello largo Con arete Los dos con aretito El joven con una colita De caballo La chica Con blue jean Los dos Con su biblia Y yo caminaba Atrás de ellos Y ellos caminaban Adelante Y yo estaba atrás Y Dios me decía Míralos Mis labios me honran Su corazón lejos Está de mí Yo le digo ¿Qué quieres que haga Señor? ¿Qué quieres que haga Señor? Clama a vos en cuello Y no te detengas Y no te detengas Ese fue el 11 de enero De 1993 A las 11 de la mañana Dios aceptó mi pacto Hoy han pasado cerca De 17 años De ese De 27 años Hermanos Y no paro De predicar He visto Muertos Resucitar He visto Ciegos Abrir los ojos He visto Las manos De Dios En mi vida Satanás Me ha querido Matar 8 veces Pero no ha podido Porque Dios Me ha guardado Aleluya 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 Yo no pensé Que Dios Me iba a regalar Un tantos años De vida Aquí estoy Y mañana Cumplo un año Más de vida Gracias por quedarse Gracias por permitirme Declarar esta verdad Porque para mí Es un privilegio Decir lo que Dios Ha hecho conmigo Oye hermano Dios está vivo Cristo está vivo Él es bueno Él es misericordioso Cada día Cada día le digo Gracias por el regalo Gracias por el regalo Que me das Le pedí Vivir en un cuartito Y Dios me ha dado Una casa hermosa No me interesa La plata Dios lo sabe No me interesa La plata Y Dios me ha bendecido Porque sabe Que lo que quiero Es que la obra Crezca Quiero servir a Dios Cada vez más Amo la obra de Dios Amo a Dios Con toda mi alma Y si algo quiero hacer Es ganar almas Para el reino De los cielos Un día fui a ver A un endemoniado Lo tenían amarrado En una cama Amarrado así Le escupí a todo el mundo Endemoniado Estaba endemoniado Y allá ¿Dónde está? Allá arriba A la hora que voy Cierro la puerta Y me encuentro solo Con el endemoniado Y me dice Y la Me deja Si yo te daba Y yo le dije Señor te reprenda Satán Tú no tienes parte Con este hombre Suéltalo Suéltalo En el nombre De Jesucristo ¿Cuántas veces Me enfrentamos al diablo? Yo no tengo fuerza La fuerza me la ha dado Dios Y este es el Cristo Que yo predico Hace cinco años En el año 2014 Ya seis Dios me mandó Para el Ecuador Que yo quiero hacer guerra El diablo Por mi corazón Amar el Ecuador Y el Perú Y amo Estoy dispuesto A dar mi vida También Este es el Cristo Que yo predico No me canso No me canso De predicar No me canso Mi tío se murió El cura Creo que se fue El infierno Pero esta noche Tú tienes una oportunidad Y tú también ¿Qué les parece Si me permiten Hacer una oración Hago una oración Y me voy Y me quedo contento Porque esta noche Dios me ha dicho Me ha removido En el alma De que no me olvide De donde salí Y del pacto Que tengo con él Póngase de pie En el nombre De Jesús De Nazaret Ahí donde estás Solo te pido Que seas sincero Y que levantes Tu mano Y que digas Pastor ore por mí Por favor Nada más Que Dios le bendiga 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 Si te sientes morir Si estás enfermo Si le fallaste A Dios Señor está aquí Jesús está aquí Dígame El que me cambió No estará acá El que me salvó No estará aquí Santo 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 Aleluya 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 Son tantas cosas Que Dios ha hecho He visto tantos Homosexuales Volverse varón He visto lesbianas Que se han vuelto Mujercitas Se han casado Y han tenido Familia He visto A tantos jóvenes Salir de las drogas A tantos guerrilleros Venir a los pies De Cristo Llorando Tiraron las armas Para agarrar La Biblia He visto A tantos Enfermos Ensanados Y a tantas Vidas Ser transformadas Por su poder Dios siempre Ha sido bueno Si tú te acercas A Él Dios va a hacer Contigo Todo lo que Tiene escrito Yo me he dado Cuenta Que nací Para Dios Desde el vientre De mi madre Nací para Dios Mi familia Ahora son cristianos Mi mamá Es cristiana Toda mi familia Son cristianos Y ahora si De verdad Si obedezco Los mandamientos Ahora si Estamos en el Camino de Dios Yo quiero orar Por ti ahora Ahí donde Estás Con tu mano Levantada Dile a Dios Ahí dile Padre Santo Que estás En los cielos En esta hora Te doy gracias Dile gracias Por esta hora Dile gracias Por este testimonio Yo también Quiero recibirte Yo también Quiero hacer Un pacto Contigo Dígale a Dios Cambia mi vida Transforma mi vida Ayúdame Derrama tu gloria Tu poder Tu misericordia Sobre mí Dile yo me arrepiento Si tienes que arrepentirte Yo me reconcilio Si tienes que reconciliarte Dile Señor Acá está mi vida Dígaselo a Dios Acá está mi vida Señor Te necesito En el nombre De Jesús Habla con Dios Donde está Mientras yo voy a orar Por ti La hora avanzado Pero allá vamos Padre que estás En los cielos En el nombre De Jesús De Nazaret Tú sabías que yo Ya no quería testificar Porque era muy tarde Pero tenía que hacerlo Señor Gracias Gracias por todo Lo que has hecho Por mí Gracias por sanar A mi hermana De cáncer Por sanar A mi sobrino De leucemia Por sanar A mi hija Maricielo Cuando estaba Desahuciada Por sanar A María Rosa Que estaba Con metástasis Del cerebro Gracias por llamarme A tu obra Gracias por llenarme Con tu Espíritu Santo Por sacarme Por sacarme del hoyo Por sacarme De las tinieblas Y pasarme A tu luz Gracias Gracias por este privilegio Que me ha dado De servirte Todos estos años Oh Soy Belite Y Benkeleche Mira las almas Que me ven Mira las vidas Que ayudan Y apoyan Esta obra Mira los que colaboran Y contribuyen Los hermanos De Perú Los hermanos Que están En Estados Unidos En España En Italia Y en otros lugares Padre Todo aquel Que se acuerda Y que manda Generosamente Su ofrenda Para que este Ministerio avance Derrama tu gloria Tu poder Tu bondad Tu misericordia Infinita Señor Sana los enfermos Que me están Escuchando Sana el que está Desahuciado De la ciencia médica Restaura los hogares Las familias A maravilla Mi Dios En el nombre De Jesús De Nazaret Te lo pido Señor Te lo suplico Dios mío Levante su mano Ahí donde está Con Jesús Mi Salvador Ahí levanta su mano Y vamos a cantarle Al Señor Con Jesús Mi Salvador Pude hallar Perfecta paz Y por eso Canto De su amor Si no hubiera sido así No estaría hoy aquí Y por eso Canto De su amor Dígalo conmigo Gracias Señor Jesús Gracias Señor Jesús Gracias Señor Por el milagro Hecho en mí Me has dado Bendición Me has dado Salvación Me has dado Gozo Eterna En plenitud Gracias Señor Jesús Gracias Señor Jesús Gracias Señor Por el milagro Hecho en mí Yo indigno Pecador Y tú Señor Y Dios Pero a pesar De todo Tú Me amaste A mí ¿Saben qué hermanos? Ahora vivo Muy feliz Dependiendo Del Señor Que va a ser Siempre La voluntad De mi Señor Hoy yo quiero Que mi ser Se complazque Solo en Él Pues indiato Yo No quiero ser Si estás agradecido De Dios Levanta tu mano Acuérdate Lo que has recibido Y di conmigo Gracias Señor Jesús Gracias Señor Jesús Gracias Señor Por el milagro Hecho en mí Me has dado Bendición Me has dado Salvación Me has dado Gozo Eterna En plenitud Levanta su mano Y pídale un milagro A Dios Señoras Maravillas Haz milagro Más milagro En cada vida Que están acá Que me vengan A través de las redes sociales Por más que haya avanzado Por más que haya avanzado la hora Mira Los que están sufriendo Angustiados Tú tienes el poder Para cambiar las cosas Si hay algún santero Si hay algún brujo Un babalá Un oriate Un catacón Un espiritista Un santero Lo que sea Que se arrepienta Líbralo de todo Ataque del diablo Sácalo del hoyo Donde está Sálvalo para la gloria De tu nombre Señor Aleluya Dígale Aleluya Diga gloria A Dios Vamos Diga gloria A Dios Dígale Aleluya Diga gloria Gloria Dele palmas a Cristo Palmas 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 Para Dios Gracias Señor Síguenos En las redes sociales Desde cualquier parte del mundo Contáctese con nosotros A los siguientes teléfonos Programa producido por Camino a la verdad Gracias por ver el video